Si existe un arma legendaria en la historia de nuestro país es el corvo. Este cuchillo fue uno de los implementos que nos dio la victoria de la guerra del pacífico. Si bien hay bastante incertidumbre para definir el origen del corvo chileno, pero claro, como en toda historia incierta hay especulaciones interesantes. Hay algunos que dicen que viene de origen hispánico, traída por los españoles para trabajos agrícolas, del trabajo del vino. Pero la teoría más plausible fue que el corvo era una herramienta de mineros del mundo rural para portacueros, ramas, etc. El corvo chileno se consolida como el arma militar en la guerra del pacífico y existen muchos relatos que hacen mención a las hazañas de los soldados chilenos como por ejemplo la toma del morro de arica del 7 de junio de 1880. Esta acción fue llevada literalmente puesta arriba, con sus corvos en la mano. Luego de siglos de uso del corvo chileno y su rol tanto como herramienta y arma en la historia de nuestro país comienza su desuso. Aún así en el año 1963 el corvo chileno fue oficializado como arma oficial del ejército, así lo declara entonces el capitán José Aquinteros Masdeu en sus memorias. Mientras se buscaba un arma blanca de característica que pudiese ser llevada a combate como completo del armamento individual, entre las sombras de la historia y su espontáneo victorioso uso durante la guerra del pacífico surgió y renació el terrible corvo. Los corvos miden hasta unos 30 centímetros de longitud, correspondiendo de manera aproximada a 12 de empuñadura y 18 de la hoja. Existen dos tipos de corvos, especialmente el corvo atacameño o corvo pico de cóndor, y este posee una curvatura inferior de 45 grados, fue el más popular del norte de Chile y como dije anteriormente, tenía esa característica en el inicio de la hoja con un trángulo. Y está el corvo garra de puma, y este es el más pequeño que el corvo atacameño y su curvatura es un poco más pronunciado. Este corvo fue más popular en la zona del sur. Así que también, nosotros tenemos que recordar que dentro de las caballerías tenían su propio corvo, en el cual era un poco más grande, un poco más pesado, para las cargas y el hombre que iba a caballo perdía el sable. Entonces utilizaba el corvo, que generalmente lo llevaban en la parte alta de las botas. De esa forma podía utilizar el corvo como una segunda arma, similar al de un sable. Hasta el de día de hoy se sigue fabricando el corvo directamente con la FAMAE, pero también existen maestros obreros que siguen construyendo esta singular arma característica del pueblo chileno que nos permitió ganar muchas guerras por su efectividad y por sus distintos funcionamientos que uno podía aplicar en el día a día.